un saludo chicos bienvenido nuevamente andinos acuario espero se encuentren bien como siempre ya que me han escrito tanto por el facebook a través de mi email pues si le voy a subir este vídeo pues dando las gracias pues ya muchos saben que no estoy subiendo vídeos por lo de la condición de salud pues he estado un poco bien un poco no deteriorado bastante de salud con una bronquitis bastante severa los pulmones bastante inflamado ya esta semana ayer empecé a sentirme un poco mejor pero ya hoy estaba subiendo y bajando temperatura acá es muy traicionero esto y nada así como no como no voy a pasar por el canal a enviar un saludo y un abrazo a todos ustedes si estamos en el tiempo los que me preguntaron ya este es el tiempo de los envíos por eso es que casi no están viendo que subo en los vídeos el tiempo de los envíos del tiempo pues que estoy un poco más ocupado a través aunque esté después enfermo tengo que cumplir luego deteriorado de salud tengo que cumplir con mis obligaciones y responsabilidades para con los clientes y pues nada los que preguntan que si somos muchos los que empacamos y hacemos todo esto posible no estoy yo lo hago prácticamente solo yo soy el que pongo los peces pues en su dieta soy el que los empacó soy el que preparó el box la caja y todo lo demás para el envío simplemente pues espero que mi esposa llegue para entonces yo hacer lo demás entregar lo que son las cajas y cada monitoreo de cada de cada entrega que se hace pues nada chicos gracias a todos por por preocuparse eso a mí pues me conmueve mucho y me da pues más ánimo para estar con ustedes y seguir pues subiendo vídeos y haciendo lo que tengo que hacer las personas que están pues ya con su con sus nuevos peces en sus hogares que están sumamente contentos de eso se trata de eso de esto es lo que lo que yo me baso yo me esfuerzo muchísimo con estos peces todo el año para que la persona que quiera obtener uno de estos ejemplares pues tenga lo mejor yo no soy de los que se voy a enviar un pez voy a enviar un pez pues que no sea que sea un pez mediocre yo no yo trato de que la persona esté sumamente contenta con el envío y satisfecho que ya saben pues los que recibieron saben como como es que yo trabajo así que nada chicos con esto los dejo un saludo y como siempre digo cuidan a sus peces hasta la próxima chao